Hola gente de Zona Mixta, llegan los cuartos de final y como no podía ser la excepción, acompañamos a los equipos capitalinos. En esta ocasión cubriremos la histórica rivalidad entre millonarios y nacional, que por primera vez en su historia se enfrentan de manera directa en una fase de ida y vuelta del certamen local. Pero Juan Camilo, cuénteme cómo ve millonarios en esta instancia. Julio, millonarios llega bien teniendo en cuenta el fútbol que demostró ante Independiente Medellín y sabe que a partir de la tenencia de pelota puede generar buen fútbol y también que tiene hombres clave en la parte de arriba como Manga Escobar, Maxi Núñez o Airon del Valle que está en un muy buen momento. Sin duda este será un partido que se robará todas las miradas de los aficionados del fútbol colombiano. Pero antes del partido, vamos con un poco de historia. Efraín Elías Sánchez Casimiro, más conocido como el Caimán Sánchez, nació el 26 de febrero de 1926 en Barranquilla, Colombia. Los sueños de esta joven promesa se empezaron a cumplir cuando, por recomendación de René Pontoni, fue contratado por San Lorenzo de Almagro en 1948. Su debut como profesional se dio en abril de ese mismo año en un partido en el que su equipo ganó 5 a 2. Su paso por San Lorenzo solo duró dos años y regresó a su país natal para proteger la valla de América de Cali. Tuvo un paso fugaz por Deportivo Cali, Junior e Independiente Santa Fe, pero es en Medellín donde llegó su mejor época, puesto que con atajadas magistrales contribuyó para los títulos de 1955 y 1957. En 1962 fue convocada a la selección Colombia y enfrentando a Perú, el equipo nacional consiguió por primera vez ir a un mundial de fútbol. En 1963 el Caimán sufre una grave lesión en su rodilla, pero al experimentado portero aún le faltaban partidos por jugar. Entonces, en 1964 regresó a las canchas vestido de azul embajador. Pero el destino le tenía preparada otra sorpresa. El técnico de ese entonces, Joao Abelino, sufrió una enfermedad que lo obligó a abandonar el club, y fue el Caimán Sánchez quien asumió ese rol. Con esa doble función en millonarios, el equipo logró consagrarse campeón y su mítica misión de dirigir dentro de la cancha siempre acompañará el recuerdo de ser uno de los mejores porteros de nuestra selección nacional. Como pudieron ver, fue Fraín el Caimán Sánchez el jugador elegido esta vez para la sección de y su historia. Arquero que votó en San Lorenzo y fue el primer colombiano en participar de la liga argentina. Pero Julio, ¿qué piensa de que Nacional venga a enfrentar a millonarios con una nómina alterna? Si bien es cierto que es una nómina mixta, el conjunto verdolaga ha demostrado tener una idiosincrasia en su juego clara por parte del técnico Reinaldo Rueda. Pero Millonarios no debe confiarse y por el contrario debe ganar y sacar un marcador holgado para cerrar la llave de visitante. Pero dejemos las palabras atrás y ahora vamos a la acción. Esto fue Millonarios Nacional. ¿Cuál es la expectativa para el partido del día de hoy? Que ganemos por lo menos por dos goles. Sí, le saca la mayor diferencia posible. Yo creo que ese es el tema para poder llegar a Medellín un poquito más tranquilo. Pues tenemos la obligación de ganar porque estamos en la casa, pero pues obviamente Nacional es un rival que ha venido haciendo las cosas súper bien y pues creo que va a ser un buen partido, pero a ellos no les va a quedar fácil. ¿Cuál creen que va a ser la clave para poder obtener los tres puntos el día de hoy? O sea, aprovechar las que tengamos de gol. Pues afortunadamente ahorita los delanteros están... Iron está... 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 está funcionando bien. Entonces es aprovechar lo que tengamos. ¿Qué piensa en que Atlético Nacional venga con una nómina completamente alternativa? Es la nómina que ha utilizado el semestre para jugar la mayoría de los partidos de la liga. Es la que sacó los puntos para quedar primero. O sea, que es una nómina competitiva. Sí, es una buena nómina. Aunque pensaríamos que para el tema de puntos pues creo que es mucho más alta la nosotros. Esperemos a ver cómo nos va en el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos nuevamente a La Pizarra, el espacio de análisis en este programa. En esta ocasión hablaremos sobre lo que sucedió entre Millonarios y Atlético Nacional. Pero entrando en materia, Juan Pablo, ¿qué cree que fue lo clave en este partido? Sin lugar a dudas, Juan Camilo, la reacción de Coca. Aunque se demoró un tiempo en detectar las falencias que tuvo el equipo embajador por la banda derecha con Gabriel Díaz, que no tuvo un buen partido. Supo que Harrison Nenado podía solucionar este problema y lo pasó a esa banda, dándole mayor consistencia a la defensa embajadora y dándole entrada también a Macalister Silva de Rovallo, que le dieron mucho más fútbol a Millonarios. En los puntos altos, ¿cuáles cree que fueron usted? Si bien no fue un buen partido para Millonarios, hay que tener en cuenta lo que usted menciona anteriormente, que los cambios de Diego Coca, como Rafael Rovallo y Macalister Silva, le dieron mejor fluidez al fútbol que necesitaba Millonarios para enfrentar a Atlético Nacional. También hay que hacer un reconocimiento a Andrés Cavit, que fue un bastión en la parte de atrás, en momentos donde Nacional atacaba demasiado a Millonarios y le generó muchos problemas. Por otro lado, también quiero rescatar que Andrés Manga Escobar corrió bastante y eso le generó a Millonarios un poco de tenencia ante Atlético Nacional, que tuvo bastante la pelota. ¿Pero qué cree que fueron los puntos bajos? Bueno, Millonarios, hay que hablar de la defensa más que todo del sector derecho. Entre Pedro Franco y Gabriel Díaz no se entienden todavía, los dos son muy lentos, no son buenos en los cierres y no saben escalonarse. Lo cual es preocupante porque Nacional supo atacar por ese lado y seguramente Medellín lo seguirá haciendo. Yo creo que Diego Coca debe evaluar a quién va a poner de lateral derecho y si va a seguir Pedro Franco. Henry Rojas es otro que no ha podido despegar desde el partido con Envigado, que tuvo una gran actuación, pero no ha sido el jugador que lleve el balón hacia adelante ni tampoco el que recupere tanto en el sector del medio campo. Esto fue todo en la pizarra en el día de hoy. Esperamos sus comentarios en la parte de abajo del video, en nuestras redes sociales y que nos digan qué opinan del partido de vuelta entre Millonarios y Atlético Nacional. Se nos acaba otro programa de Zona Mixta, pero recuerden que por nuestras redes sociales les estaremos brindando toda la información sobre los equipos capitalinos. Pero Juan Camilo, ¿qué más tiene Zona Mixta? Julio, los hinchas deben recordar que tenemos una página web www.zonamixtabogotá.com donde podrán encontrar todo el compilado de la mejor información que les brindamos. Nos vemos la próxima fecha.